A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 21 de mayo del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias P-mercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción de Preferencial Bancolombia y en el mismo periodo de tiempo para la acción de Pay. Complementamos este informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Preferencial Bancolombia que abandona su estructura lateral en este marco de tiempo. Su zona de soporte quedaría ubicada en los 34.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 37.000 pesos. Para su marco de tiempo diario establece nuevamente un desplazamiento alcista. Proseguimos este informe técnico con la acción de Pay, que habría abandonado su desplazamiento bajista en este marco de tiempo, conserva como nivel de soporte los 63.800 pesos y una resistencia cercana a los 70.000 pesos, que pasaría a ser la parte superior de su estructura. Para este marco de tiempo establece un desplazamiento lateral, importante que logre ubicarse en niveles superiores a los 70.000 pesos. El índice MSCI Cold Cap, donde la demanda permanece en control y su zona de soporte quedaría ubicada en los 1.390 puntos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. En cuanto a su resistencia más cercana para este marco de tiempo, estaría ubicada en los 1.470 puntos. El índice vuelve a introducirse en este nivel que resaltábamos en videos anteriores, que es una zona de fluidez. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Bancolombia Ordinaria con una resistencia técnica diaria ubicada en los 37.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona e incluso resaltado con la sombra de esta vela. En cuanto a su zona de soporte para este marco de tiempo, quedaría ubicada en los 36.000 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá, que no presenta cambios en el panorama técnico, se mantiene como resistencia a niveles de 28.900 pesos y un soporte técnico ubicado en los 27.500 pesos. Para este periodo de tiempo continúa la tendencia bajista. La acción de BHI, que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior y establece como nivel de soporte para este marco de tiempo los 254 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona y una resistencia que se conserva en los 280 pesos. En este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Celsia con una resistencia técnica diaria ubicada en los 4.400 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 4.100 pesos, ya muy cerca a su ema de 40 días. Para este periodo de tiempo conserva la tendencia alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, ajustadas a su primera resistencia cercana a los 8.550 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo diario, se mantiene en niveles de 8.100 pesos. Para este periodo de tiempo conserva el movimiento bajista. La acción de Canacol, que estaría elaborando velas tipo Doji, su soporte permanece en los 13.400 pesos y una resistencia cercana a los 14.500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido ahora en su resistencia más cercana. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que configura nuevamente como zona de soporte los 15.200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 16.400 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene un movimiento alcista. La acción de Ecopetrol, con una resistencia en este marco de tiempo que quedaría ubicada en los 2.365 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 2.280 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Proseguimos con esta información técnica con la acción del Grupo de Energía de Bogotá, con un soporte para este periodo de tiempo ubicado en los 2.430 pesos, y un nivel de resistencia ubicado en los 2.650 pesos, la parte superior de este nivel. Para este periodo de tiempo mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Bolívar, con una zona de soporte para este marco de tiempo ubicada en los 64.000 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y una resistencia cercana a los 67.800 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo de Argos Ordinaria, con una resistencia ubicada en los 16.600 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte técnico ubicado en los 16.000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días, la acción sigue tratando de configurar o estaría configurando una formación triangular, pero para ejecutarla debería de ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia, en la medida de lo posible con un incremento en su volumen de transacciones. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, con una zona de resistencia cercana a niveles de 42.000 pesos, nivel que se configura en las últimas jornadas, y un soporte técnico cercano a los 39.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Éxito, que conserva como zona de soporte los 2.250 pesos, y una resistencia cercana a los 2.300 pesos, esta congestión que vemos en este nivel. Para este marco de tiempo continúa el movimiento bajista. La acción de ISA, que conserva el soporte demarcado en los 18.500 pesos, nivel que hemos resaltado en los últimos informes para este marco de tiempo, y una resistencia cercana a los 19.200 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene la tendencia alcista. La acción de Mineros, con una zona de soporte ubicada en los 3.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días, y se conserva como resistencia niveles de 3.380 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa, con una fuerte contracción al finalizar la jornada, se conserva como zona de soporte los 32.000 pesos, y una resistencia ubicada en los 36.000 pesos, nivel que detallamos en nuestros últimos informes, incluso ya ajustada a su EMA de 20 días. Para este marco de tiempo se mantiene el movimiento bajista. La acción de Preferencia Laval, sin muchos cambios en el panorama técnico, soporte ubicado en los 450 pesos, y una resistencia cercana a los 480 pesos, incluso ajustada a su promedio móvil de 200 días, que es la línea de color naranja. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Corfe Colombiana, con una zona de soporte ubicada en los 14.400 pesos, y una resistencia cercana a los 16.300 pesos. Para este marco de tiempo se conserva el movimiento alcista. La acción de Preferencia de Vivienda, que establece nuevamente como zona de soporte los 21.000 pesos, y una resistencia cercana a los 23.000 pesos. La parte superior de este nivel, para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Preferencia del Grupo Argos, con una resistencia ubicada en los 12.400 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte técnico cercano a niveles de 11.500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 días. Para este marco de tiempo permanece el movimiento alcista. La acción de Preferencia del Grupo Sura, elaborando velas tipo Doji, ajustadas a su resistencia cercana a los 26.800 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. En cuanto a su soporte más cercano, permanece en los 23.000 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa el movimiento alcista. La acción de Promigas, con una resistencia ubicada en los 7.200 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y un soporte cercano a los 6.500 pesos, ajustada a su EMA de 20 días. Algunas herramientas, como el índice de fuerza relativa, se mantienen ajustadas a niveles de sobrecompra. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel, que estaría elaborando velas tipo Peonza, y mantiene como resistencia los 10.300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona, en cuanto a su soporte, estaría ubicado en los 8.500 pesos. Lo que antes fue, este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. Para este marco de tiempo, continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa comienza a ajustarse a niveles de sobrecompra en este periodo. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.